No me he visto, bro. Ha muerto. Un segundo, un segundo. No, no, no. Estoy visto, estoy visto. ¿En qué mapa de Ernie? Alguien que caiga en naranja. ¿Estás en ti? Sí, tenía un shotgun. No entiendo. ¿Tú? Y el boom. Y el boom. No, me dijo. El loot se complica. No he esperado que se cerrara tampoco. Dos para dos, ¿no? Ahí está. Te mata. Tienen muchos más. Tienen muchos más. Tienen tarjeta también, pero ocupan loot. No tiene escopeta. No tiene escopeta. Tiene uno en main. Tiene un hombre debajo de mí. Tiene un hombre debajo de mí. Tiene un ataque. Claro, lootea, porfa. No te va a muerto morir, eh. Otra vez. Se van a ir, loco. No ha agarrado la tarjeta. No ha agarrado la tarjeta de uno. Sí, sí, sí. Sí la abrió. No creo que... Ah, clicks. Igual, ¿no? Están buscando un solo ahora para jumpearle. Pues no sé, eh. ¡Ahí! Ponle el doble beat. Muerto, muerto. Vale. Venga, casita, compañero. No entran. Uy, bestia. Cuidado. Tienen que jugarlo juntos, literal. Tienen que jugarlo juntos, literal. Estos sí son jugadores buenos. No para ellos, ¿no? Nada, creo que es la gana de Sim. Sí, sí, sí. No tanto. Tiene ese boxfight, Krisux. Tiene ese boxfight. Bestia, van a estar uno de vida. No. Tira el gordo, tira el gordo. Está bien, tienen healing, tienen healing. Estos sí sonidos. Se gana. Tenemos que ir al lado de la Luki. ¿Cómo han perdido esto cayendo Bully a 20 de vida y ha caído a naranja, bro? Y han ganado el early. Sí. No me lo siento. 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 ¿Qué? No se lo ha rebutiado. No se lo ha rebutiado. No se lo ha rebutiado. Pero... Tu B2 de nuevo. Solo me lo siento. Solo me lo siento. Solo me lo siento. No tienen las construcciones. ¿Cómo dejaron esto? ¿Están en main? Sí. ¿Dónde está en main? ¿Dónde está? No pueden perder esto. Hola. Crystal no tiene match. Oh my god, qué tensa en las peleas de early. Está como muy separados. Nice. Crack 1. Lo mata. Me lo siento. 40 white. No tengo build. Crystal está jugando bien seguro aquí. Crystal no tiene match. Está la bestia, wey. ¿No le ganan si no...? ¡Está en esta pared! ¡Está en esta pared! ¡Está en esta pared! ¡Uy! Tengo miedo de Bugha que vaya a rushar porque ese Bugha va a rushar todo lo que... Literalmente. ¡Vamos a rushar a Macbeth! Llego Bugha y llego Bugha. ¡Beng, ¿puedes pegar el pad o no? ¡Ya llegó Bugha! ¡Ya llegó Bugha! ¡Ya llegó Bugha! ¡Ya estoy en la pared! ¡Ahí a ti me llegó! ¿Llegó? Otro trío ha venido, creo. Llego Bugha y ya hubo Bugha. ¡Estamos mirando a la feed a ver quién muere! ¡De ahí mató a uno! ¡Vamos a encontrar una llama por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Qué pena! Porque ganaban esa pelea, eh! ¡Cien por cien ganaba esa pelea! ¡Creesux! Si no... ¡Vamos! 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 ¡Tiene la tarjeta, ¿no? ¡Sí! ¡Pero le van a atropear! ¡Le van a pushear! ¡Vamos! ¡Llamita! ¡Sí, sí! ¡La calidad! ¡Vamos! 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 ¡Hay seis minis! ¡Vamos! ¡Llamita! ¡Han seis minis, juntos! ¡Vamos! ¡Pero bueno! No, pero qué! Creo que los Yemma. No, no no, Vangia tenía seis... ¡F***in chip! Por favor. Yeah. ¿Estás haciendo click? ¡Eres maldita! ¡Eres maldita! ¡Qué maldita! Que he de a poco contento. Hey creo que Pigon está león. Hey Piggons por qué llegó. Piggons por qué llegó. Piggons por qué llegó a Steaming. Es verdad, Piggor era un trigo. Mira Piggons mexicano. Mira Piggons mexicano. ¿Qué? A ver. No puede ser. No puede ser. Suerte Pai. He encontrado muchas veces Crisux con Piggons. Imagina ser party Piggon. Creo que no van a pelear Ningún early Sí, creo que no Va a estar raro eso No, no, no van a pelear Ningún early, van a buscar la presión De Surge en la peña de al lado Chris parece que va a rebotear Voy a aspectar Quiero ver si Rebotea Nada, loco, tenían la alineación Contra Kliks, te lo juro Lo mataban ahí Pues entonces se va a quedar El trio entero de PeeGuard Versus el Kliks Además si, vemos a eso Vamos a ver si PeeGuard los mata A ver Vamos al directo de PeeGuard, porque si van a pelearles Creo Sí, le están peleando literal Sí PeeGuard, aquí van a seguir dos kills de Surge Uy, güey Quix no tiene nada Esto puede ser bien Hola Ojalá tiene un secreto para ser tan humilde como tú No hay secreto ¿A quién estáis viendo? Ah, PeeGuard mexicano Está a punto de pelearle a Kliks y Bucky No, loco Ya mataron a Kliks Ah, pero le peleó de verdad Sí, sí Le mataron a Kliks Kliks vs Kliks Kliks dead Bueno, ya terminó Ya lo mataron Jeezees ¿Por qué tienes que no dormiste nada? Ya me meto a Kliks y no a Krizzooks F***ing Sí A Kliks, no a Krizzooks Vamos Hazme por mi peinado, guachi Déjame peinarlo, güey Un saludito a mi amigo, Santiago Got, ahora tienen Stimmy para llenarse de mats, creo Está pasando más Nice